...de acoger esta acción, por lo que estamos contentos no solo occidentes sino también todo su equipo. Son muchos los valencianos que tendrán hoy la ocasión de venir a nuestras instalaciones por un lado para conocer, ver y tocar dos importantes lanzamientos de productos Peugeot de 4007, primer todoterreno de la marca y el nuevo 308. Y por si fuera poco, también podrán probar en exclusiva y en avant-premier el esperado videojuego Halo 3 que presenta Xbox. Lo primero, destacar que hablamos de...